Baila, 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 ser este cita una poca de gracias, una poca de gracias para mí, para ti, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Baila, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!